De información y opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para niños, niñas y adolescentes, solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Hoy vamos a hablar de juventud, hoy vamos a hablar del deporte, porque tenemos al director del Ministerio de la Juventud y Deporte por el Estado de Anzuategui, él es José Cabellos y con él, en principio, vamos a hablar de las acciones que está llevando a cabo esta dependencia, pues, gubernamental para incentivar la práctica del deporte, además de otros incentivos, otras ayudas, otras propuestas que tienen para los jóvenes de nuestro país, en especial para nuestro Estado de Anzuategui. Así que bienvenidos de Cabellos a Compendio. Marco, agradecido por la invitación a toda la gente de Oasis Televisión, que hacen un buen trabajo en mantener informada a la comunidad y en especial a nuestro pueblo oriental. Yo como oriental me siento alegre de que existan este tipo de espacios. Lo hablábamos antes de arrancar el programa, bueno, agradecido que vamos a estar conversando un rato. ¿Cuál es la principal, ahorita, actividad que ustedes están realizando en favor de nuestros jóvenes aquí en el Estado de Anzuategui y en toda Venezuela, imagino que yo también? Bueno, primero hacer una reseña breve, ¿no? Bueno, el Instituto Nacional de la Juventud, nace hace un poco más de 10 años, ya existía, pero fue consolidado con el presidente Nicolás Maduro. ¿Pero es ministerio o es instituto? Te explico, por eso te digo la reseña histórica. Ah, ok. El Instituto Nacional de la Juventud nace en ese momento y luego es elevado por un decreto del presidente Hugo Chávez a Ministerio de Juventud. Luego, más adelante, se fusiona Juventud y Deporte porque los números nos dicen que una gran población de muchachos y muchachas realizan deporte y, bueno, es un espacio de encuentro, ¿no? Hoy, en este momento, nuestro ministro Pedro Infante, ministro de la Juventud y Deporte, en este caso nosotros desde Anzuategui, estamos impulsando una política que ha sido nacionalmente aceptada por toda la juventud de nuestro país, como lo es el Plan Chamba Juvenil. Y de ello hemos venido hoy a conversar, a hablar un poco, porque es una política, como tú me planteabas, que estamos haciendo, que es una política específica. El Ministerio de Juventud y Deporte tiene varias áreas de trabajo. Tiene un viceministerio para la masificación deportiva, tiene un viceministerio para el alto rendimiento, nuestros atletas que están en este proceso de alto rendimiento, que están incluso en el extranjero, el tema de la capacitación y el entrenamiento permanente. Y en la parte de Juventud, nosotros estamos desarrollando un programa que se llama Soy Joven, en Anzuategui se han financiado más de 1.700 proyectos a través de la banca Bicentenario y Banco del Tesoro. Pero en este momento estamos empujando un programa muy bonito que se llama Plan Chamba Juvenil. Ahí está, se lee bien, ¿ok? Y, bueno, es un esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro. Hemos incorporado, aspiramos incorporar a un poco más de 14.000 jóvenes. ¿En el Estado? ¿O en todo el país? En un primer proceso. Ajá, 14.000 jóvenes. Ahora, el número total, ¿ok? Son de 500.000 jóvenes. Son unos números interesantes, el programa se llama Chamba Juvenil. Y, bueno, pudiera explicarte, nosotros tenemos como primer paso, debes ingresar a la página web, o entre los pasos, www. Y quise traerla, no sé si se puede acercar un poquito más, ¿no? No sé, vamos a ver si... ¿Se podrá? Es que quiero que se vea la página, precisamente porque ha sido, es de mucho interés, ¿no? La página es www.inj. Vamos a ver si lo podemos acercar. Yo le agradezco al compañero camarógrafo. A toda la juventud que nos ve a esta hora, buen provecho a todos. Esta es la página, www.inj.gov.be, Chamba Juvenil. Allí vas a ingresar tus datos. Ok. Es fácil. Realmente es bastante sencillo. Ingresas tus datos, ¿ok? Y te digo ahorita el paso a paso. Paso a paso. ¿Cuál es el mínimo de edad que pueden aplicar? Nosotros estamos planteándonos un primer inicio entre 18 y 35 años. Ok. Es la edad, es la edad a atender. Pero, a través de todo el sistema de gobierno, nuestro programa de aprendizaje INSEC, que existe, va a atender entre 14 y 17 años. Ahora, si me preguntaras, ¿cuáles son los sujetos de atención? Aquí yo los tengo. Mira, tenemos jóvenes universitarios, ¿ok? Jóvenes universitarios, para que tú lo veas acá. Ajá. Que estén desocupados. Es que estén desocupados. Claro, obviamente. Jóvenes no escolarizados. Este es un número bastante bajo. Nosotros, a diferencia de Nicaragua, o a diferencia incluso de otros países del Caribe, e incluyendo a los mismos Estados Unidos y Norteamérica, estamos en un porcentaje bastante bajo en niños y jóvenes, en este caso, no escolarizados. ¿De qué año son esas cifras que tú estás hablando? Estamos hablando de finales del 2016. ¿Hay cifras de finales del 2016? Porque yo no he visto publicada ninguna cifra. Nosotros cerramos, bueno, habría que ingresar a la página del Ministerio, te invito. Ahí nosotros tenemos datos importantes. La ONU, hace más de cuatro años, también nos mantiene aún como el quinto país con mayor matrícula universitaria. Por eso, hace cuatro años, son las últimas, básicamente, por eso te digo. Sí, sí, a las de hace cuatro años, pero me quiero, me quise referir, en este caso, en número, en este momento, final de 2016, seguimos teniendo unos porcentajes bastante buenos allí, en cuanto a niños no escolarizados. Entonces, madres solteras y jóvenes, aquí lo tengo claro, madres solteras y jóvenes con carga familiar, ¿ok? Y jóvenes en situación de calle. Que si el camarógrafo nos apoya... No, pero ya no es tan importante porque ya tú lo estás mencionando. Si fuera un gráfico todavía, pero... Ya vamos con el gráfico, ya también te lo tengo. Entonces, ahora, te decía a los sujetos de atención, ¿por qué? Porque es que la juventud existe de forma etaria. Nosotros no podemos creer que toda la juventud hace deporte. O que toda la juventud le gusta la cultura. No, hay una juventud que se ha dedicado desde muy temprano a trabajar. O le tocó ser responsable de la familia. El tema del desempleo en el mundo, pero en este caso quisiera hablar de América y hablar de Venezuela, es un tema complejo para la juventud. Si tú te gradúas, cuando llevas el título te dice, mira, estamos buscando a alguien con más experiencia. Pasan unos 15 años y cuando llegas a la empresa te dicen, estamos buscando gente más joven. Entonces, la juventud se encuentra entre 18 y 35 años en una lucha permanente por lograr alcanzar el trabajo. En el caso de Anzuateri, mira, nosotros tenemos pasos específicos para ingresar a lo que es la chamba juvenil. Primero debes tener tu carnet de la patria. O sea, que un muchacho que no tenga el carnet de la patria no puede participar en la chamba juvenil. Mire, nosotros en esta primera etapa todos van a poder participar porque nosotros hemos entregado viviendas a chavistas, a opositores, a niní, a todos. Entonces, eso para aclararlo allí. Nosotros creamos el carnet de la patria porque es una herramienta social. Una herramienta social que cuando das tus datos, sencillo, ahí te piden cuál es tu situación actual, tu situación social. Tú la describes allí y eso te arroja un código. Ese código es el que tú vas a ingresar, ¿ok? Cuando vas a la página, tú ingresas al código del carnet de la patria, ¿ok? Y aquí te lo dice clarito, dice, mira, ingresa el código de tu carnet de la patria, completa tus datos y selecciona tres sectores diferentes en cual quisieras trabajar. Pero no he entendido, o sea, pero me dijiste que en primer lugar, o sea, alguien que no tenga el carnet de la patria puede acceder o no puede acceder. Tenemos en este momento dos millones de jóvenes que tienen el carnet de la patria. Vamos a atender a todos los que hoy tienen dos millones. A todos los que tienen el carnet y los que tienen el carnet de la patria como requisito. Los que no aperturaron el carnet por dos razones. La gran mayoría del país se sacó el carnet. Por dos razones, el que no tiene el carnet. Sencillamente porque quizás en un horario laboral que tenía no pudo ir a la jornada de carnetización, ¿ok? O sencillamente por su posición política. La posición política que en muchos casos no es del joven, es del padre. Vamos a suponer que es la posición política la que le ha determinado que no tenga su carnet. Por eso, el chamo que no se sacó su carnet de la patria va a tener, y quiero que toda la gente que nos está sintonizando en este momento lo sepa, el proceso ciertamente cerró, va a abrir nuevamente y yo quiero invitar, más allá de tu condición política que hoy puedas tener, te puedas asumir como opositor, no te interese la política, etc. Te invito a que participes y dejes tus datos para que puedas obtener tu carnet de la patria. Porque si no se ha explicado, el que no lo quiso entender o no lo ha entendido, el carnet de la patria no es más que una herramienta social, ¿ok? No somos el primer país que lo inventa. Cada país tiene forma. Nosotros tenemos el carnet de la patria porque precisamente nos arroja desde el código, en tiempo real, desde una computadora, cuál es la situación social. Y además de eso, también nos permite ir sabiendo como Estado venezolano, ¿ok? ¿Qué beneficios has recibido y cuál no? Porque no nos puede seguir ocurriendo que la política del vivo sea la que prevalezca sobre las necesidades sociales. Es decir, si yo te doy una vivienda en Huarico, tú no puedes aparecer por Anzuategui pidiendo otra vivienda. Y eso ha ocurrido, eso ocurre. Lamentablemente, la viveza de algunos venezolanos, no de la gran mayoría, perciben una casa y la perciben por otro lado, perciben un carrito cherry y lo perciben por otro lado. No, no, identidad nada más. En el mismo registro, pero que no haga falta carnet de la patria, sino que yo voy a un registro donde usted me ha dicho y yo pongo mi cédula de identidad. Y la cédula de identidad, conjuntamente con todos esos datos, me va a robar la misma base de datos, por ejemplo. No, porque nosotros tenemos que partir de algo. Nosotros estamos en pleno siglo XXI y como siglo XXI estamos obligados a ir a los nuevos tiempos. Si tuvieras el carnet de la patria, yo tengo el mío por allí, el carnet de la patria, por ejemplo, te tiene la tecnología para, y si me lo hacen acercar ahorita a los ministros sería bueno, tiene la tecnología para que desde tu teléfono, tú, ¿ok?, puedas ver toda la característica y toda la información con la cédula. ¿Tú me quieres decir que el carnet de la patria es más avanzado tecnológicamente que la cédula? No te lo quiero decir, te lo estoy diciendo. Ok, me estás diciendo que el carnet de la patria sea más avanzado que la identificación legal de un venezolano. Bueno, si quisiéramos hablar del pasado, pudiéramos hablar. No, del pasado no, hermano. Yo te puedo sellar mi cédula. Bueno, yo te sello mi cédula. Bueno, esa cédula hoy la puedes tener más fácil. Tú pierdes esa cédula. Aquí está mi cédula. Por eso, buscan el carnet. Mira, esa cédula tú no puedes... Aquí está mi cédula. ¿Por qué esta cédula? Precisamente, pero déjame responderte. Ajá. O hablas tú o hablo yo. No, este programa es mío y yo te pregunto. A ver, pero déjame responderte. Ajá, ok. ¿Puedo? Mira, para tú sacar tu cédula, o usted sacar su cédula, para evitarlos tú, para usted sacar su cédula hace algún tiempo, cuatro, cinco, seis, ocho meses, un año, un papelito, una boleta, hoy tienes tu cédula de forma más fácil y, por supuesto, yo lo quiero decir con responsabilidad a la gente que nos ve. El tema social es un tema delicado, es un tema complejo. Tenemos 4% de pobreza extrema que tenemos que resolver y nosotros tenemos que crear las mejores herramientas tecnológicas, sociales. Sí, pero mi pregunta es, disculpa que te llamo, porque te me fuiste de nuevo. Me lo vas a contestar cuando regrese. Claro. ¿Por qué la cédula es más antigua que el carné de la patria? ¿Por qué en vez de hacer un carné de la patria no modificaron la cédula de identidad e hicieron una cédula de identidad moderna? Ya me lo vas a contestar cuando regresemos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con José Ceball Cabellos, el exdirector del Ministerio de la Juventud y Deporte para el Estado Anzuate. Y hemos estado conversando sobre todo del Plan Chamba Juvenil, que tiene como objetivo ubicar a una gran cantidad, a la mayor cantidad de jóvenes en puestos de trabajo para que obviamente puedan producir su sustento y el de su familia. Y pues yo creo que, no sé si te queda algo de ese plan que abordar para seguir avanzando en otras áreas en las que ustedes se desarrollan. Sí, bueno, yo fundamentalmente he hecho bastante énfasis con el tema de la chamba juvenil, porque creemos profundamente que estos espacios, bueno, son medios sociales de información. Y hay mucha gente que se ha informado de cuál es la página, mucha gente lo sabe. Pero seguramente este muchacho o muchacha, o esta madre o padre que tiene a su hijo y que sabe que está desempleado, pudiera incorporarse en la chamba juvenil, y aquí lo está haciendo, aquí tiene la página web clarito, puede incorporarse. Yo quisiera tocarte nuevamente el punto de los sujetos, atender. Nosotros tenemos a dos sectores fundamentales, sociales, que atender. El fundamental es el universitario, este que se graduó, tiene ya la profesión, bueno, puede incorporarse. El segundo es aquella madre soltera. Bueno, nosotros no podemos esconder una realidad. Hay una realidad de un embarazo a temprana edad que se vive en nuestro país, producto precisamente de la desinformación, el poco aprendizaje sexual, etc. Y ha hecho que tengamos madre soltera. Una madre soltera que no tenga empleo, una madre soltera que no tenga oportunidad de seguir estudiando, es una madre que, bien lo dice el profesor Aristóbulo, va a estar en una situación de seguir reproduciendo pobreza. Y no porque los niños sean pobres, sencillamente porque la madre no tiene condiciones. En este sentido, nosotros aspiramos en Anzuategui resolver este gran tema. Y en Anzuategui en el país, de las madres solteras, que puedan incorporarse, siguiendo la crianza de su bebé, pero también puedan seguir precisamente con una chamba y también puedan seguir con la prosecución de estudios. Y en ese sentido, quiero hablarte de los que integramos este programa. No es solo el Ministerio de Juventud y Deportes. Tenemos el INCES, tenemos la Misión Saber y Trabajo, tenemos la Misión Rivas, que va a atender a todo joven que no haya sacado su bachillerato, de primero a quinto año. Y tenemos la Misión Robinson. En la Misión Robinson, nosotros superamos el tema de la gente no alfabetizada, pero pudiera existir un porcentaje, yo no me atrevo a decir números, pero un porcentaje bastante bajo. Aquella persona que no ha sacado su sexto grado puede incorporarse. Y también se suma esto a la Misión Árbol, entendiendo que no es solo Venezuela y no es una moda, la cultura de un mundo más ecológico debe siempre prevalecer e imponerse. Entonces, todo este sistema de gobierno, más la gobernación, el despacho de presidente, y el Ministerio de Juventud y Deportes son los encargados de dar esta atención social e integral. Sumado a eso, tenemos el movimiento Somos Venezuela, porque tiene que ir en Granado. De nada sirve garantizarle al joven su empleo, su chamba. Y entonces este joven tiene una realidad social médica o familiar compleja. Entonces, Somos Venezuela va y toca la casa y, como lo hemos hecho por más de 17 años, transforma la realidad social de Venezuela. Yo soy de los que creo y le he dicho a algunos conocidos que militan en la oposición. Algunos lo han reconocido, otros no. Pero los que lo han hecho, yo de verdad lo agradezco. Ellos dicen que en materia social nosotros hemos sido bastante exitosos. Y el éxito es producto, primero, del corazón gigante del presidente Chávez, ahora el presidente Nicolás, pero ha sido porque le hemos puesto ciencia. Más que lástima, más que lo que hacían los clubes en la Venezuela del ayer, que era la cosa de dar la limosna. ¿Qué clubes te refieres? Bueno, mira, yo pudiera hablarte de muchos clubes, pero no quisiera darle en este momento publicidad. ¿Pero de qué tipo de clubes te refieres? Clubes sociales, madres, mujeres de sociedad que se reunían. ¿Hablas de Rotary Club, hablas de Club de Leones, de ese tipo de cosas? No los menciono, pero pudieran ser esos en ese saco. Yo soy muy crítico de los clubes sociales, no precisamente porque la gente no pueda recrearse en los clubes sociales, no pueda jugar golf, el que quiera jugar golf que juegue, sino que la pobreza... Hay clubes sociales y hay clubes que son de atención a... Sí, pero todos... Club social puede ser el club del centro italiano, por ejemplo. Sí, Marco, pero claro... Y después están los clubes... No, pero me estoy refiriendo más a los clubes sociales de señoras que son esposas, en esa época, bueno, de gente de plata, creaban sus clubes. Y estos clubes, bueno, se manejaban mucho lo que era la caridad o la limosna. ¿Y eso es malo? No es malo, solo que si no le pones ciencia, si no lo haces con seriedad, si lo haces público, de nada sirve que tú vengas y digas, bueno, estamos donando tal a una persona... No, tú ayudas hasta donde puedes, tú no eres gobierno. Por ejemplo, si yo quiero ayudar a alguien, después tú vas a venir a obligarme a mí, a decirme a quién yo tengo que ayudar. Pero yo te quiero decir algo, nuestro Estado venezolano en el pasado, ¿sabes? El recurso social, ¿a quién lo percibía? Y de allí la esposa, bueno, ni siquiera la esposa, la que estaba con el expresidente Carlos Andrés Pérez, tiene mucho que ver con eso. Ella debe financiarle al sistema social, al ministerio o al ente social, no le financiaban a los clubes. Y los clubes manejaban recursos y eso existe. Hasta hace poco PDVSA financiaba no solamente estructuras no gubernamentales, porque yo soy de los que creo profundamente que existen ONG, existen organizaciones internacionales, y esto no lo digo yo por ser yo, lo digo porque es verdad, que hacen un trabajo extraordinario. ¿Cómo no negar el trabajo que hace la Cruz Roja Internacional? ¿Cómo negarlo? ¿Ves? Pero es una cosa seria, es una organización seria internacional. Y así existen otras. Yo lo que sí cuestiono, y porque me interesa el tema social, es aquellas personas que son empresarios, crean un club, y a partir de allí incluso usan esa plataforma para el lavado de dinero y atienden a un sector sin ciencia, sin método. Y realmente, Marco, usted que es ahogado, seguramente sé que es consciente de eso, la pobreza no se soluciona con quien tenga más lástima. Es verdad, por ejemplo, la Iglesia Católica hace un trabajo importante en materia de pobreza. ¿Quién va a reconocer el que hizo la Madre Teresa de Calcuta? El que hacen los cristianos evangélicos. Pero no solamente con fe, no hay que dejarle todo el trabajo a Dios. En lo terrenal hay que solucionarlo. Y ahí está un gobierno bolivariano fuerte, robusto, como es el gobierno bolivariano venezolano, que crea la chamba juvenil para resolver el tema. Lo que me parece injusto es que tú estigmatices las donaciones como lástima. Eso es feo, ¿vale? Pero es que, no lo digo yo, cuando ellos lo hacen público, vamos a YouTube. Tú confundes dos términos que quizás no entiendes. No, no, no. Tú entiendes, quizás esa es caridad, una cosa es caridad y otra es lástima. No, no, vamos a YouTube y en YouTube tú te vas a encontrar videos de los 80 y de los 90 aquí en Venezuela, de mujeres encopetadas con los, ¿cómo le dicen? Las hombreras. Ajá. Pichándose aquel gran discurso diciendo, bueno, estamos aquí dando una jornada para brindarle una limosna. Limosna. No, limosna no, chicos. Usando la palabra limosna. No, no creo. La gente no da. Bueno, vamos a terminar el programa. Cuando da, no da limosna. Limosna se da por lo general en la iglesia, hermano. Terminemos el programa y metámonos en YouTube y tú te vas a encontrar con la realidad, pues. No, tú vamos a meter en YouTube, ¿cómo no? Y busquemos la realidad, mire. Seguro. Me gustaría meterme en este segmento para poder decirlo en el siguiente si lo encontramos, ¿ok? Porque después del programa no vamos a poder decir si era verdad o mentira. O si me invitas otra vez, yo me lo traigo. No, 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 lo vamos a hacer en el negro para confirmarlo en el próximo segmento. ¿Te parece? Ahora, ya antes de irnos al negro, yo quiero agregar algo que es bien importante, ¿no? Y yo sé que cuando uno toca este tema hay gente que se siente desacudida porque, mire, hay gente que se asume clase media, rico incluso, que hacen trabajo social. Yo no puedo desconocer eso. Pero sería irresponsable de mi parte que yo no ratifique y diga aquí la gran verdad, que es una de las verdades, pues, tengo la verdad absoluta, pero una de las verdades es que muchos empresarios, incluso anzuhatiguenses, han usado plataformas sociales para hacer lavado dinero. Y eso es una gran verdad. Eso no es una verdad que la estoy diciendo yo a media. Es una verdad a partir de la bendita caridad, a partir de la bendita limosna. Por eso te digo que nosotros como gobierno bolivariano hemos creado ciencia. Y no se ha visto que a través de organismos del gobierno se ha lavado dinero también. ¿Vamos a entrar en ese tema? Pudiéramos hablarlo. Imagínate tú, pero no tenemos pruebas ni tú ni yo. Pudiéramos hablarlo. Pero no tenemos pruebas ni tú ni yo. Es una discusión estéril. Vamos a hablar de cosas serias. No, yo no siento mi gobierno bolivariano. Yo estoy hablando de cosas serias. No, porque tú no tienes pruebas de eso, hermano. No, hermano. Es que, mírame. Tú no tienes pruebas porque yo puedo decir que los sobrinos de la primera dama están presos por narcotráfico en Estados Unidos. Es hipócrita. Y eso no es un tema que debamos hablar. Mira, es hipócrita de mi parte decir... Imagínate tú, no es serio. Bueno, es hipócrita de mi parte decir que empresas que existen en Anzuhata, y no te las voy a decir por una sencilla razón, las empresas, ¿no? Primero, porque, bueno, no le tengo miedo al tema de la demanda, ¿no? Pero, sencillamente, porque son empresas que, aparte de hacer lavado de dinero, porque lo hacen, se han enriquecido a costilla de la pobreza. Tú tienes que hacer denuncia porque eres cómplice de eso. Si tú no denuncias, tú sabes. Yo no lo sé. Pero si tú sabes de eso... Bueno, hermano, ¿quieres ignorar una realidad? No, no, yo no lo sé, hermano. Vamos al otro segmento y hablemos de cómo se fundó la lechería. En el otro segmento me va a enseñar el video de la limón. Hablemos a la fundación de la lechería. Vamos a publicidad. Y al regreso, nuestro invitado me va a mostrar el video de las mujeres encopetadas dando limosna. Ya volvemos a compendio. Ya volvemos a compendio. Continuamos en compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos con José Cabellos, director del Ministerio de Juventud y Deporte del Estado de Anzuategui. Sigue la gente de nuestro invitado buscando en internet el video donde él decía que unas damas encopetadas estaban dando limosna a la gente. Lo están buscando. Yo asumo que antes de terminar el programa debemos verlo. Pero me ha dicho, además, algo que es bueno, en el intermedio, que él es candidato a la constituyente. Y me hubiera dicho antes eso, hubiéramos entrado en el tema mucho más antes porque es muy importante el tema de la constituyente. Y yo voy a empezar. Una pregunta. ¿Tú estás como candidato a la constituyente por territorio o por sector de la juventud? No existe la figura de sector de la juventud sino estudiante. Porque estamos basándonos en el registro universitario. No existe un registro de juventud sino de estudiante. Ok. ¿Tú estás? Soy candidato por la juventud que estudia o los estudiantes. Tú eres estudiante. O soy estudiante, correcto. Correcto. Pero estás en ese sector de estudiante. Sí. No territorial. Sí. Sino estudiante. Estudiante. Ok. Entonces, explícame cómo suponte que yo voy a ese día de la votación. ¿Verdad? ¿Cómo me ubico yo en la mesa de votación para votar como estudiante? Bueno, mire, hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Por el tema electoral, el tema del proceso de votación ha sido bastante complejo. Yo imagino que el CNE va... No, imagina tú. Tú eres candidato. Debes saberlo. Ya te voy a explicar. Ok. No me digas que me imagino porque eso me llena más de miedo. No te llenes de miedo. No, no, me llena de miedo que un candidato se imagine. No, no. Cuando digo me imagino es porque yo entiendo que el CNE dará un plazo para invitar a sus autoridades regionales a explicarlo. Porque es al CNE que le corresponde también explicar cómo va a ser, cómo lo hemos hecho antes. El proceso del cómo vota la ciudadanía y lo va a hacer por televisión, etc. Existe un número donde tú envías, ¿ok? Usted me va a recordar el equipo cuál es el número, dónde te dice por quién vas a votar. En mi caso, por ejemplo, yo vivo en Barcelona. Yo voy a votar territorialmente por el profesor Aristóbulo en la cancha Vargas, en el liceo, en la escuela Vargas, donde además él también vota allí. No tengo ningún problema. Eso está clarito. Seguido de eso, a mí me corresponde, según el registro, votar por estudiantes. Puedo votar por mí mismo o puedo votar por cualquiera de los 12 estudiantes que son candidatos por Anzuategui, que todos son brillantes, todos son muy buenos, voto por esa persona. Sí, pero ¿cómo llega la pantalla a estudiantes? ¿Cómo demuestro yo que yo voto por estudiantes y no por campesinos? ¿Que yo voto por pescador y no por empresarios? ¿Cómo demuestro yo eso? Sencillito, yo tengo un número de cédula. Y mi número de cédula, de hecho ahorita lo podemos hacer. Yo mando el mensaje y me reenvía el CNE y dice, José Cabello, cédula tal, vota por estudiantes. O sea, es que tú no te vas a confundir. Yo voto, ¿qué número es ese? Mi cédula. No, no, la mía quiero yo, porque tú no debes tener problemas, pero yo quiero saber si yo tengo problemas. No, 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 vamos a darle. ¿Mensaje de texto? 24, sí. 24, 06, Marco. Vamos, así mismo, llamo por teléfono. No, un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Coloca 24, 06 y tu cédula en la parte de abajo. Sigue hablando mientras yo hago... Ok, 24, 06. Lo importante de la constituyente, más allá de este tema técnico, que es el CNE, que lo va a estar explicando, es que la constituyente es un proceso que abre las puertas a la paz. Es un proceso que convoca a los que creemos en el proceso electoral, democrático, secreto y directo del voto en la paz. En el caso de Anzuategui, todas las asambleas que se han hecho, todos los procesos de movilización que se han hecho, es en torno a la paz, como principal objetivo de la constituyente. Y por supuesto, nosotros como juventud, como estudiantes, Marco, estamos muy contentos, porque tenemos la gran oportunidad de redactar un capítulo que va a ser dedicado a la juventud. Y algunos pudieran decir, bueno, ¿y por qué la alegría? Porque sencillamente esto es un país que es ampliamente joven. ¿Qué te digo? ¿Por quién votas? Disculpa, disculpa, 24, 06 es el número, ¿no? 24, 06. ¿Y pongo mi cédula? Sí. Ok, ya tú lo hiciste. ¿Por quién votas tú, hermano? Mensaje de licencia, nada más. Ajá, ¿y por quién votas? 4, 2, 1, 7, 8, 9. Revisa el mensaje. Ya, 4, 2, 1, 7, 8, 9. Ah, que siga hablando. Bueno, nosotros seguimos. Sí, sí, hablando. Ya yo mandé el mensaje. Ajá, ya envió el mensaje, Mario. Vamos a ver qué me... Tengo que recibir un mensaje. Bien. Ok, dale. Sigue, sigue, sigue. Exacto. Bueno, yo ojalá te salga estudiante para que votes por mi marco. Ok, fíjate, te voy a mostrar, tú lees tú mismo lo que me salió. ¿Qué te sale? Ok, ¿puedo decir dónde votas? Sí, cómo no. Votas en la unidad educativa María Auxiliadora Lecherías. ¿Por quién voto? Ok, bueno, en ese caso hay varios candidatos allí. No, no, territorial no. Yo quiero saber por quién voto sectorial. Bueno, creo que te corresponde por el mensaje de texto, es territorial. Ah, y no voto sectorial. Te dice allí, no te dice territorial, porque no te dice ninguno de los dos. Exacto, no me dice por quién voto. La pregunta es, si yo quiero votar por un sector, ¿por quién voto yo en Fox Sector? Es lo que quiero saber. Entiendo yo. Lo que pasa es que yo no soy el CNE. Yo pudiera explicártelo... Pero eres candidato. Sí, soy candidato, yo te estoy explicando cómo me corresponde a mí como ciudadano votar. A ti te toca votar en ese espacio. Sí, sí, yo le he votado toda mi vida, yo no tengo problema, yo sé que ahí voto. Yo imagino que te toca votar por los candidatos, imagínate. Territoriales, estoy claro. Van a estar territoriales que están allí. Sí. Ahora, ¿por sectorial por quién voto? ¿O es que no puedo votar por ninguno sectorial? No, imagino que en su caso, que es abogado, votará por la administración pública, usted no trabaja por la administración pública, ¿verdad? No, vamos a ver, vamos a ver si yo, te voy a buscar los sectores para ver en cuál puedo... En cuál pudiera. Sé que eres docente en la Santa María, ¿no? Ajá. Pudiera ser por sector docente, por los docentes. Vamos a ver si salgo, o sea, tú dices. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo, cómo me consta a mí? Envíe un mensaje de texto en mí. Mira, trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas, ¿en cuál votaría yo? Bueno, si perteneces a un consejo comunal, seguramente te va a salir... No, yo no pertenezco a ningún consejo comunal. No, entonces por eso no te sale. O sea, ¿no puedo votar? Empresario no eres. No. Ah, bueno, entonces votas por territorial. Y no voto por ningún sector. ¿Perteneces a alguno de esos sectores? Entonces, el voto no es universal, entonces yo no tengo derecho... Hay gente que va a ser electa sin mi voto. No, no, ya va, pero es que no lo veamos de esa forma, porque es un tema lógico. Mira, a ver, territorialmente yo voto por el profesor Aristóbulo, pero yo no soy campesino. ¿Por qué voy a votar yo por el campesino? Pero vota por estudiante. Voto por estudiante porque soy estudiante. Exacto. ¿Dónde está mi grupo? ¿A cuál grupo pertenece usted? No sé, yo diría que soy profesional libre, de libre ejercicio. ¿Por qué en ese grupo no están los profesionales de libre ejercicio? Bueno, habría que abrir el debate que está... Entonces, me están discriminando, señores. No, no. No estamos los profesionales de libre ejercicio en ese grupo. Ah, bueno, es un planteamiento interesante que hay que incorporar. Es discriminatorio a la constituyente entonces. Hay que incorporar. No, yo no creo que sea discriminatorio. Es discriminatorio. A mí me están discriminando y tú lo has visto. Suma. Yo creo que es un proceso que... Pero me discriminaron o no me discriminaron. Suma a la gran mayoría. ¿Qué dirías tú? ¿Me discriminaron o no me discriminaron? Yo creo que en este momento no te sientes identificado en ninguno de los sectores, uno. Y segundo, ciertamente no existe... Pero no debería haber... No hay un grupo que es importante de profesionales de libre ejercicio. No hay un grupo. Ya va. ¿Por qué no se escogió ese grupo? Está la administración y sus sectores. Yo no trabajo en la administración pública. Bueno, pero estamos usando un registro. Me dejaron por fuera, señoras y señores. Me dejaron por fuera. No lo dejaron por fuera porque tú vas a votar territorialmente. Pero tú votas dos y porque yo uno. Porque yo soy estudiante. Exacto. ¿Dónde está mi grupo? Es lo que te estoy preguntando. Bueno, porque se creó mi sector desde mi data. Yo soy estudiante. Entonces me discriminaron. ¿No te están discriminando, Marco? No, no, claro. Te están discriminando. Me discriminaron porque yo no... Tú votas dos y yo uno porque... Bueno, porque en todo caso, usted sabe que usted es abogado y que el CNE, el proceso está todavía abierto. Por eso es que como abogado me opongo a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque tiene muchas cosas que son inconstitucionales. No, pero no a la Asamblea. Creo que deberías acercarte al CNE y hacer el planteamiento. Porque es el CNE el que ha creado toda la estructura. No, no, no. Es Nicolás Maduro, papá. Bueno, es una opinión política. ¿Quién puso la base? Es una opinión política. ¿Quién llevó las bases electorales al CNE? Claro, pero ¿quién organiza el proceso del voto? No, no, no. ¿Quién decidió que eso eran los grupos? Nosotros llevamos las bases. El presidente Nicolás Maduro, quien organiza la metodología, el proceso, quien elige los centros electorales y todo eso. ¿Quién eligió los grupos? El CNE. El Consejo Nacional Electoral por el cual fue electo Gustavo Marcano. No, no, ya vaya, ya, ya. Por el cual fue electo Guillermo Martínez. No, no es por la tangente. ¿Quién decidió? El CNE determinó la estructura. La presentó el compañero presidente Nicolás Maduro. ¿Quién decidió los sectores? ¿Cómo de quién lo decidió? El pueblo, nosotros fuimos a un proceso. ¿Cómo que cuándo? ¿Cuándo lo decidieron esos sectores? En Venezuela. ¿Cuándo decidieron esos sectores? ¿Cómo que cuándo? Nosotros los estudiantes dijimos, mire, no existe un registro de juventud. Ah, bueno, como no existe un registro de juventud, ¿cómo participamos? Las grandes mayorías de este país que son jóvenes. Bueno, a través del sistema de los estudiantes. Yo debo ser estúpido que no me pregunté por qué los profesionales y técnicos de libre ejercicio no participaban y no dijeron nada. Claro, pero es que la elección no es negral, es sectorial. Nosotros estamos haciendo un tema de los abogados. Ahí existe la administración pública y sus sectores. Por ejemplo, docentes, administración pública, petroleros. Claro, pero yo no puedo... No me has dicho por qué yo voto uno y tú dos. Eso es discriminatorio. No, no, yo voto porque yo soy estudiante. Exacto. ¿Por qué no crearon un grupo en donde yo pudiera votar? A ver. ¿Encontraron lo de la limona? Ajá. A ver, pareció. Ya va, que estamos buscando, mira. Ajá, José Cabello, parecí yo aquí. Ajá. Cédula 24412283. Voto en la Escuela Nacional Primaria, doctor José María Vargas. Muy bonita esta escuela, estuve, tengo tres días allí haciendo jornadas de trabajo. El Carmen, sector estudiantes, pública. Es por donde... Exacto. En mi caso. Bueno, tú te fijaste que en el mío no dice nada, ¿verdad? En mi caso, yo lo vi. Yo me siento discriminado. Está bien, pero está bien que pudieras tener ese sentimiento, más sin embargo... No, no puedo tenerlo. Yo no soy el CD. Lo probé que el tuyo sí dice y el mío no. Bueno, pero es que yo voto porque soy estudiante. El proceso es defectuoso, para decirte menos. El proceso es defectuoso. Territorial. A ti también territorial. A mi productor también lo discriminaron. No lo discriminaron, votas territorial. Pero debería votar dos veces, ¿vale? ¿Qué municipio vives tú? Ah, bueno, votas por Aristóbulo. Exacto. Todos los venezolanos no votamos dos veces. Imagínate tú qué discriminación. Todos deberíamos votar. En el peor de los casos, todos deberíamos votar territorial y por un sector para que todos los venezolanos se sientan incluidos. ¿Votas por qué? Fíjense que no. Fíjense que no. Sector público. Él vota por sector público. ¿En qué sector público trabaja tú, hijo? No, este... Juan. Ah, Juan. Pero mi productor no trabaja en ningún sector público. Ok, pero porque ustedes trabajan en algún sector público, es obvio. Pero yo... Eso es lo que estoy preguntando. Yo, ¿por quién voto sectorialmente? No sirve ese sistema. Porque es discriminatorio. Claro, empezamos... En cambio, si la votación fuera universal, como lo establece la Constitución, todos pudiéramos votar por todos. Yo no tendría este problema. Es que todos podemos votar por todos. No, yo no puedo. Porque yo voy a votar por Aristóbulo. Yo no puedo votar por sectorial. Yo, por ejemplo, en Bolívar voto por el profesor Aristóbulo y voto por el estudiante que yo considero... En mi caso, porque soy estudiante. Pero tú no eres estudiante, tú no votas por estudiante. Pero ¿por quién voto yo sectorialmente? Porque sencillamente no estás en estos sectores. ¿Por qué no estás en los sectores? Exacto, me discriminaron, vale. Pero esa discriminación que la sientes y que la estás manifestando me parece bien positivo. En todo caso es el CNE al cual tienes que exponerle esa realidad. Bueno, y me lo van a decir ahorita cuando la fecha es el 30. Y me lo van a decir ahorita cuando la fecha es el 30. Chico, no vale. ¿Por qué no mandaste el mensaje antes, Marcos? Eso lo tengo yo. Marcos, dices el mensaje ahorita. Perdóname. ¿Por qué no te chequeaste antes en el CNE? Porque no estás pendiente de la constituyente. No, no, no. Es que yo lo hice nada más para demostrarlo. Mira, Marcos. Yo lo sé. Tú no estás a favor de la constituyente. Yo lo sé. Y eso lo sabes. Yo lo sé desde el primer día. No estás a favor de la constituyente. Y cualquier detallito, cualquier, mira, ínfimo detallito que tú veas. Cualquier detallito como que no fue convocado por el pueblo. Imagínate tú ese detallito. El presidente tiene facultad. Cualquier detallito como que no fue convocado por el pueblo. El presidente Nicolás Maduro tiene facultad. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para convocar, no, para la iniciativa. Tú no estás enamorado de la constituyente. La gran mayoría de Anzuategui. La gran mayoría de Anzuategui está enamorada. Yo quiero seguir invitando, antes que tú cierres tu programa, porque el programa es tuyo, no es mío. Y, antes que cierres el programa, yo quiero invitar a la gran mayoría de los anzuateguienses, a sus 56 parroquias, a todo su pueblo indígena, que tenemos dos pueblos indígenas y que existen, nuestros queridos pueblos Cariña y Cumanagoto, a nuestros campesinos, a nuestros maestros, estudiantes, a que participen en la constituyente. No cometan el grave error que hicieron algunos de no inscribirse candidatos a oposición y ahora no tienen el chance porque no se inscribieron. Nosotros vamos a la constituyente, pero no desde la imposición que ha querido establecer la derecha anzuateguiense, haciendo guarimba y afectando el más del 85% de la población que hoy la afecta. En todo caso, nosotros queremos decir que la constituyente sí va. Ok. Gracias a José Cabello, director del Ministerio de la Juventud y Deporte por el Estado de Anzuategui, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual yo me siento discriminado, porque voto una sola vez, él vota dos. O sea que hay gente que es más votante que yo y que mi productor también. Gracias a ustedes por la sintonía. No se aparten que Oasis Televisión tiene una excelente programación para ustedes. Recuerden, da respeto, recibe respeto. Soy Marco Antonio López Barreto. Gracias por preferirnos. Este programa fue presentado en nombre de... En Skin Relax consentimos tu belleza con tratamientos faciales y corporales, radiofrecuencia, lifting, depilación con láser y aparatología que combate celulitis, obesidad y flacidez.